Bueno, en el día de ayer martes, el jugador de inferiores de nuestra institución, Juan Bautista Romagnoli, viajó a España, acompañado por Hermes Decio, para incorporarse durante 20 días aproximadamente a las prácticas del Real Madrid. Es una experiencia que nos enorgullece a todos y que nos hacemos propios todos, porque parecería que estaríamos nosotros ahí junto a él, porque es el logro más importante que tuvimos desde que Hermes comenzó con este nuevo proyecto. Bueno, Juan ya tenía una propuesta de ir a Newcastle, que después, por problemas políticos, entre ambos países se cerraron todas las posibilidades de que él viaje a Inglaterra. Y en la última visita que nos hizo el Potro Cime, el ayudante de campo de Schurrer, en Lanús, que ahora está sin trabajo, bueno, lo vio, le gustó y a él le habían pedido un jugador categoría 96 para Real Madrid y bueno, no dudó en recomendarlo. Mandó un video y bueno, inmediatamente y todo a último momento y de apuro, lo mandaron a llamar porque lo querían sí o sí en la práctica de Real Madrid. Y bueno, Hermes hizo todo bien rapidito para que ya en el día de ayer pueda viajar y hoy estar ya practicando con el plantel de su división de Real Madrid. Bueno, él durante 20 días aproximadamente va a ser uno más de la plantilla de jugadores que tiene el club, junto con algunos sudamericanos, 3 o 4 sudamericanos que se van a sumar con él para practicar y que iba a ser uno más de la práctica y después, bueno, el destino y la parte deportiva dirá cuáles son los pasos que sigue Juan. Hoy por hoy nos quedamos con que la experiencia va a ser única para él y para nosotros, ¿no? Y va a estar Hermes Decio acompañándolo en las prácticas del Real Madrid. Son 20 días de práctica y después el destino y su rendimiento dirá cómo continúa todo esto, si se tiene que quedar, si tiene que volver en un mes, en un año, en tres años. Eso después del informe que haga el coordinador va a surgir la posibilidad de Juan. Bueno, fue todo muy rápido y yo creo que la familia está un poco sorprendida, está contenta. Juan tiene la suerte de que su padre fue futbolista y por ahí en estos casos sabe cómo manejar este tipo de situaciones que no es fácil para un adolescente de que de un día para el otro presentarse en tan importante club. Así que Marcelo también estuvo ayudando y acompañando en este momento tan lindo para él.